Yo, últimamente no tengo nada que hacer Últimamente lo tengo todo a perder Últimamente ya no sé ni a quién creer Y si sé que subo muy hasta el final me va a caer Últimamente no tengo nada que hacer Últimamente lo tengo todo a perder Últimamente ya no sé ni a quién creer Y si sé que subo muy hasta el final me va a caer Chavales, no me toques los cojones Vosotros a mí no me des lecciones Porque los de arriba reyes no son todos bufones Demasiás cartas de amor pa' tan pocos buzones ¿En serio dónde vais? Os dicen dos verdades a la cara y a lloráis ¿En serio dónde vais? ¿En serio dónde vais? Lo más penoso que no apreciáis lo que cantáis Yo preguntaré por qué me escribo este tema Es sencillo mi interior, hay algo que quema Y necesito escribir este poema A mí nadie me manda, yo me salgo del sistema Y saco la flema, rompo esquemas Habilidad suprema, Pitágoras buscando teoremas No existe el cambio si no aceptas el problema Últimamente no tengo nada que hacer Últimamente lo tengo todo a perder Últimamente ya no sé ni a quién creer Y si sé que subo muy hasta el final me va a caer Últimamente no tengo nada que hacer Últimamente lo tengo todo a perder Últimamente ya no sé ni a quién creer Y si sé que subo muy hasta el final me va a caer Últimamente ya no confío en nadie tío Porque todo el mundo te falla Solo mira por ti Es lo mejor que puedes hacer A la mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!